Y de ahí Te lo suelto, revuelo al rededor Ahí está, ese es el derecho Son cuatro pasos los que das Derecho, izquierdo, izquierdo Viene más Derecho, izquierdo, derecho Y juntas Ok, ¿cómo quedo para no hacer el pito? Derecho, izquierdo, derecho Juntas Derecho, izquierdo, derecho Junta el izquierdo, junta el izquierdo Mira, sí Derecho, izquierdo Derecho, izquierdo, derecho Y junto O sea, el primer paso es hacia allá El segundo es hacia allá El tercero aquí Y ya el cuatro ya nos juntas Ahí está Exacto ¿Ya quisiste eso? Junta el otro también Ahí está, exacto ¿Va? Sí, diagonal Vamos, siete Altos tacones, minifalda Escote derritiendo Miradas voy Lentes oscuros Lentes oscuros Contorno de cintura Pelo suelto Revuelo alrededor Ahí está Ahí te vas con el Aquí Me llaman Hey, hey, le gritas Me gritan Me siguen como las moscas Y corro para acá Ajá Cuando dice Me siguen como las moscas Sí ¿Las moscas? Sí No, las abejas Como las abejas a la miel No dice Lo rima Exacto, lo rima Sí, las abejas lo rima Bueno No vas a hacer la mosca Yo creo que me hicieron Yo creo que me hicieron Y decir a la miel Pero bueno Bueno ¿Por qué va a ser la mosca? Y no creo que sea Pero bueno De ahí Me siguen como las moscas A la miel Y te quedas aquí En medio Sí, se te va Viene más tú ¿Y yo lo veo o no lo veo? Sí, no lo veo Ah Ok Vá a escándote Vá a escándote Vá a escándote Vá a escándote Abre las puertas Si me ceden las eras Taro el tráfico Entro yo El que me espera El que me espera Basilis El que me espera Basilis Desea desde hace hora y media tráfico Otra vez, a ver Tú sigues a Johnny No, yo ni a ti Cinco, seis, siete Derecha, izquierda, derecha, izquierda Siete El que me espera Basilisco De cera Desde hace hora y media tráfico Y te vas por el frente Y al verme Jeje Exacto Entonces que jeje Va Y al verme Jeje De frente Jeje Se pone blanco Y no puede ni hablar Ahí, ¿cómo van las posiciones? Hombre Al borde de un ataque Y dicen adelante Adelante O sea, adelante Abierto Ahora, luego Un pasito más al frente Ciérdate un poquito más, Pablito Ahí Nos hacemos un poquito para atrás Sí, vi Mente para atrás Vas para atrás Para atrás Esme Esme ¿Qué onda? Cinco Seis ¿La de ella? Sí ¿Eva? Cinco Seis Siete Y Hombre Al borde de un ataque Siguiente Los pobres hombres Son como niños Mirarlos Se volvió todo, perdón Otra vez Es para eso Otra vez Hombre Al borde de un ataque Todo, todo De ceros Todos nervios Qué decepción Exacto Nervios Qué decepción Ajá Qué decepción Sí Tú lo puedes hacer Lo conmigo Estas primeras Así para Sí, sí Va Una vez más Ahí va Sí Sí Tú, tú, tú Hombre Al borde de un ataque De celos Pobres hombres Son como niños Mirarlos Hombre Al borde de un ataque De celos Todos nervios Qué decepción Y otra vez Hombre Al borde de un ataque De celos Pobres hombres Son como niños Mirarlos Sí, sí Hombre Al borde de un ataque De celos Todos nervios Qué decepción Va Se me fue todo Otra vez A ver Desde el principio, ¿no? Bueno Que es como el trazo Para que nos quede claro Es demasiado para mí Ay, cálmate Has hecho cosas peores Ay, sí Literal 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 Va ¿No sería bueno Hacerlo con la música Hasta ahí? Nada más para que Queden bien los trazos Contigo Porque te estoy diciendo Al centro Y te quedo Ah Y me avientas así Ájale Y luego yo no me acuerdo De este, Arturo Es Turun No, turun Un, dos, tres, cuatro Pero lo puedo hacer así ¿Por qué? No, nada más ¿Con qué me hagas esto? Por eso Yo sería peligroso Turun, turun, turun Turun, turun ¿Sí? A ver ¿Pasamos todo? ¿Con música? Te voy dando como los trazos Sí, tú ¿Va? Vas entrando de afuera, Johnny Te unes a la fila Se van a hacer dos filas Y viene esto de Valdos tacones, minifan Escote derritiendo ¿Ahí cual era? Muy guapa Altos tacones, minifalda Escote derritiendo Miradas dos Lentes oscuros Lentes oscuros Con toño de cintura Te lo siento Me vuelvo alrededor De llamar De me quitar De decir ¿Cómo podemos Que hasta la piel? Abre la puerta Así que seré Nacerá Para entrar Vivo Entro yo El que me espera Vacilisco Y será Lo que hace Hora y media Castillo Ya al verme Depende Se pone blanco Y no puede Ni hablar Hombre Al borde De un ataque De senos Con un sombre Son como Míralos Hombre Al borde De un ataque De senos Con un nervio De seno De senos Con un nervio De senos Pero Él Lo que hace De senos Ni hablar Hombre Al borde De un ataque De senos Como Perdió De senos Mar Consumbrallos Lentes oscuros Bailo en tu pieza y algo de rascadera Tanto en círculo al red Hay explosivas como la lindanita Dicen que son tiernas de negro No hay novio Pero la recita ya ven Acaban todas suicidas de ser Tanto en círculo al red 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 Pero el original no viene a ti. Si quieres mejor por el original. A ver. Si quieres mejor por el original. Ok. Eso se ve padre. Si lo hago ahí se ve padre. Sí, sí. Este es el segundo coro. No, sí, está pesado para cantar. No está haciendo todo lo que están haciendo los demás. Ándale. Este... Marco el puente. Les marco el puente. Tirín, tirín. Aquí no se empieza a ver. ¿Lo aprendes? Tirín. ¿Cómo ves? Que coqueteé con ella en el puente. Ok. Me gusta. Llegué el cuadernata. Como que ella va por acá corriendo y ya la va siguiendo. Me gusta. Y se acerca y lo empuja y empieza a atravesar el coro. Hombre. Y de ahí ya... Ok, ya lo hago esto. Ah, y de ahí ya que se va. Entonces queda la primera parte y ya la segunda se quedan ellos. Va. Te quedó en corto. El primer coro... Sí, pero el coro quedó más importante en la hostilación. Ah, cómo no. Ahorita lo tienes que hacer. Hombre. Sí te sale. Vamos. Venga. Este... Pasamos el coro para... Pero con la pista. Pero es para... Igual si quieres, este... Le damos una más. Y este... Y ahorita igual nos vamos con otro y... Y yo me quedo con ella. Y yo me quedo con ella. Ok. Entonces, en el... Digo, nada más para la parte del puente. Termina el... Termina el coro, ves que vienen los pegaditos. Te vas con ella y es como de... Ay, con la chiquita y la otra. No, espérate para allá. Te vas a ir para allá. Ven, vamos a hacer el trazo. Te vienes de... Directo. Porque vienes de atrás en medio. Nada más llegas y es de... Con la reina. Este ya sí. Llegas y la otra sí. Con la reina. Ay, no, espérate. Así de... ¿Van? Estabas corriendo para allá. Sí, sí. Estabas corriendo para allá. Es como de... Nada más te quedas como de espalas. Pon, pon, pon. No lo ves. Y ya llegas y como de... ¡Oh, la reina! Tienes que salir para el otro lado. Sí. Corre por allá, ok. Tienes que salir para el otro lado otra vez. La sigues. Ah, entonces no pasa nada. Estamos chupando otra vez. Igual llega... Igual te hace cuenta. Y que llega un momento que te le acercas. Como que la vas a besar y tú la vas a... ¡Ah, la avientas! Y entonces ya se va para atrás y empieza a... Sí, está bien bien. O de esa, o de esa, o de esa, o de esa, o de esa... O para dar pie al otro lado. Oh, bueno. ¿Sale? Pues nada más para que... Ahorita te quede claro. El principio está bien. Ahorita que me quedo cortado chiquando el coro. Y esta parte ahorita les digo... Vente para acá, vente para acá. ¿Va? ¿Va? ¿Va una más y para ahí? Sí, para hacer. Va. Estamos afuera, ¿va? Hay una parte donde hay un puente, entonces... Un puente, un peine. Para que se acuerden, ¿se acuerdan? Digo, así que pasan los de atrás para adelante y les dan el toque. Ya lo reglamos. Va. Ya lo mal, como yo. Altos tacones, minifalda, escote derritiendo miradas, voy. Lentes oscuros con colores, cintura, pelo suelto, revuelo alrededor. Me llaman, me dicen, me siguen como las moscas caloñen. Abre las puertas y me ceden, la acera, paro el ráfico. Entro yo, el que me espera, vacilisco. Me espera desde hace hora y media casi dos. Y al verme, de frente, se pone blanco y no puede ni hablar. Hombres al borde de un ataque, de celos pobres hombres, son como niños mirarlos. Hombres al borde de un ataque, de celos pobres nervios, que decepción. Hombres al borde de un ataque, de celos pobres hombres, son como niños mirarlos. Hombres al borde de un ataque, de celos pobres nervios, que decepción. Todos son iguales. Bailo en tu fiesta y al mover las caderas, hacen el circo al alrededor. Hombres al borde de un ataque, de celos pobres nervios, que decepción. Hombres al borde de un ataque, de celos pobres hombres, son como niños mirarlos. Hombres al borde de un ataque, de celos pobres nervios, que decepción.